Vamos a juntar el otro, vamos a juntar el otro Para despegar Un par de 50 a uno de estos 10 casos No es cierto que están esperando el señor Pero Matías, ¿sí va a ser una escala? Sí, Matías, sí va a ser una escala Precabamos ¿Cuántos años van a estar? ¿Qué te decía? 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 En esta sección nos asustará Para esta excepción Nos asustará Reanimó Con esto formará dos vistas paralelas En cada punto avanzará a la venta siguiente Y se cruzarán Le damos un corra por pinta Nos asustará a correr por pinta interna